Voy a ir a la radio y quiero tocar en estadios. Voy a filmar con una discográfica. Y firmé con Sony y entonces estoy muy feliz porque era mi objetivo sonar en la radio. Es la primera, ahora espero que suenen tres o cuatro por lo menos. Y que no nos consiga una vez pues nos vamos a la cartuja. Y me merece esta pedazo de sala que es la hostia, ¿eh? Pero si algún día hacemos la cartuja que tampoco pasará. Igual en la cartuja ya no venimos en acústicos. A lo mejor venimos con la batería y tal para que sintáis lo que con el disco, ¿sabes? Un poco de maquina. El caso es que yo pienso que el disco, o sea... Igual pensáis que es un bajón, ¿no? Yo sé que muchos me escuchan y dicen, Manolo es un bajón. Mira, Manolo es lo mejor que te ha pasado, tío. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque tú estás jodido. Tú estás jodido y tú te pones un disco mío. La gente cuando está jodido te dice, no te pongas canciones tristes. Pues no, sí, ponte las. Pero cuando tú estás jodido, te has roto el corazón y te pones un disco mío. A los cinco minutos agarras el teléfono. Llamas a un colega y dices, oye, tío, pues no estoy tan mal. También tiene que estar muchísimo mejor. ¡Disco de autoayuda! Que es un disco para que se te da cuenta de que no estás tan mal. Esto es así. Y si no, no lo hagas por qué. Y si no, como se ha dicho, un poco más. Me da la luz. Bueno, este es el momento de fisioterapia. ¿Por qué es el momento de fisioterapia? Porque Alex y yo vamos a empezar a tocar y vais a hacer así. Entonces, los fisioterapeutas de Sevilla, pues yo tengo un convenio con el colegio de fisioterapia. Porque saben que vengo y saben que hay currón. Vamos a ir, chiqui. ¿Empiezas tú o empezamos? Empezamos los dos. ¿Empiezas tú, no? ¿Empiezas tú, no? Vamos a ir, chiquit.